Buenas tardes, mi nombre es Jessica Pardo, soy de la Universidad de Aquino, Bolivia, en la carrera de Medicina, Materia Anatomía I. En esta oportunidad yo les voy a explicar el quinto par craneal, que es el trigémino. Tiene tres nervios, nervio oftálmico, nervio maxilar y nervio mandibular. El nervio trigémino, llamado así por sus tres damas, que nacen en el ganglio de Gasser, aquí podemos ver la oftálmica, la maxilar y la mandibular. Estas tres ramas del trigémino dan sensibilidad a la mayor parte de las estructuras cráneocefálicas. Trayesto del nervio trigémino. El trayecto del nervio trigémino es la fosa posterior subteatorial del cráneo, hacia adelante y hacia afuera, entre los pedículos cerebrosos medio y la cara posterior del peñasco. Penetra en Kambún de Mekhe. El quinto par craneal del trigémino tiene un origen real, un origen aparente. Tiene un núcleo sensitivo situado en la parte posterolateral del tronco encefálico cerebral. También tiene un núcleo motor, que son las fibras motoras, que nacen de dos núcleos masticadores. Un núcleo principal en la protuberancia y otros accesorios en el mesencefalo. Origen aparente. Las dos raíces emergen de la protuberancia en el límite entre su cara inferior y los pedículos cerebelosos. En el origen real tiene un motor y tres sensitivos. En esta parte está el núcleo motor del trigémino, núcleo del trasto mesencefálico, núcleo sensitivo principal y núcleo del trasto espinal. Origen aparente. Tiene dos raíces colocadas en la cara anterolateral de la protuberancia angular, en el punto en que se funde con los dos pedículos cerebelosos, unidos, uniendo la cara external del puente por dos raíces, motora o diferente. Función del trigémino. Principalmente la función del trigémino es darle la sensibilidad a todo lo que forma parte de la bóveda craneal, así como también del rostro y la parte anterior de la cabeza. La rama ostálmica se clasifica en un nervio sensitivo, nace de la pared anterior interna del ganglio de Gasser. Trayecto y dirección, nace de la cara anterior interna del ganglio de Gasser, penetra en la lámina fibrosa de la pared externa del seno cavernoso. Delaciones. Terminación. Termina en la extremidad anterior del seno cavernoso, dividiéndose en sus terminales ramas, que son uno filete anastomóticos al plexo carotido y damas colaterales mení. El nervio térmico, nace de la porción anteromedial del ganglio trigeminal de la pared externa del seno cavernoso. En porción anterior del seno se divide en damas terminales. Tiene tres damas terminales, que son nervio nasociliar nasal, nervio frontal y nervio lagrimal. Octálmico, o sea, anastomósaco, oculomotores y simpato. El territorio funcional del nervio octálmico recoge la sensibilidad de la piel de las regiones frontales, palpebrales y superiores. La mucosa da parte superior de fosas nasales, región olfatorio, senos frontales, esfenoidales y etmoides, globo ocular, reflejo coronal. Lama octálmica, quinto B1, sensitivo. Lleva la información sensorial del cuerpo cabelludo y frente al pérpado superior de la córnea, la nariz, la mucosa nasal, los senos frontales y la parte de las veniges. Se divide en tres ramas, que penetran en la órbita por la hendidura esgenoidal. Tiene nervios nasales y nervios frontales. El nervio nasal es el más interno de los tres, atraviesa la fisura orbitaria superior, hendidura esgenoidal. Se relaciona con la pared medial de la órbita y sigue por ella hacia el agujero etmoidal anterior, en donde se bifurca en un ramo interno y en un externo. Sus damas colaterales son ciliares, cortos y largos, nasal, externo y interno, infratrocleares, etmoidales anteriores y posteriores. El nervio frontal penetra en la órbita por la hendidura estenoidal y se divide en dos ramos, llegando al desborde orbitario. Sus damas son nervio supraorbitario y nervio supratroclear. Nervio maxilar quinto 2 El nervio maxilar nace del anterolateral del ganglio trigeminal. Sale del cráneo por el agujero redondo mayor en la pared externa del seno cavernoso. Trayesto Trayesta por la fosa infratemporal, surco infraorbitario, cambia nombre a infraorbitario, conductos infraorbitarios, agujero infraorbitario. Tiene tres ramos terminales que son palpebrales, labiales y nasales. Zama maxilar del quinto 2 Rama maxilar del quinto 2 Lleva información sobre el párpado inferior y la mejilla, la nariz, el labio superior, los dientes superiores, la mucosa nasal, el paladar y el techo de la faringe, los senos maxilares, etmoidal y esfenoidal. Ahí tenemos el nervio bucal, la sensibilidad desde la mejilla y la membrana mucosa de boca y encías. Nervio lingual, sensibilidad general de la mandíbula, dientes, encías, 2% anterior de la lengua, nervio auricular temporal, auriculo anterior temporal superficial. Y ahora voy a hablar del nervio mandibular o rama mandibular quinto 3 mixto. Nace del borde anterolateral del ganglio trigeminal, sale del cráneo por el agujero oval. Es de unión de las raíces sensitivas del ganglio trigeminal. El nervio mandibular lleva información del labio inferior, dientes inferiores y barbilla de dolor y temperatura de la boca. La sensibilidad gustativa del 2 al 3% anteriores de la lengua acompaña a una rama de este nervio, la lingual, aunque estos tipos de fibras nerviosas luego se desvían para formar parte del par séptimo. Séptimo, tenemos llamas colaterales y terminales. También tienen nervios ocorrentes, meningeo, tronco temporo bucal, nervio temporo profundo, medio, rama, temporo maseterino, nervio dentario inferior, nervio lingual y nervio auriculo temporal, tronco común. También tienen núcleos mesencefálicos, sensibilidad propiosectiva, núcleo motor, macetero, núcleo pontino, tacto, núcleo espinal, dolor, temperatura y acto. También tiene ramas terminales, es el único par craneal que da sus damas terminales, nervio tálmico sensitivo, nervio maxilar sensitivo y nervio mandibular sensitivo motor. Eso sería todo, gracias.